Un, dos, tres. También inocente yo fui una vez y creí como tú en el amor. Sabía que un hombre vendría por mí y podría cautivar mi corazón. Y vino un hombre con uñas limpias, cuello, corbata y sueldo que gastar. Sabía bien cómo hablar a las mujeres. Y yo le dije, no. Manteniendo la cabeza firme sin ser sentimental. Aunque haya lunas sobre el mar, aunque mar y luna inviten a soñar, yo sostengo hasta el final. No se puede entregar el corazón. No se debe perder la razón. A los hombres que nos pretenden, se les conquista siempre. Primero me amó un sargento mayor, era fuerte y muy varonil. Después un marino me habló de su amor y aquel joven que vino en abril. Todos tenían cuello y corbata, las uñas limpias y sueldo semanal. No pretendían alacar a las mujeres. Y yo les dije, no. Manteniendo la cabeza firme sin ser sentimental. Aunque haya lunas sobre el mar, aunque mar y luna inviten a soñar, yo sostengo hasta el final. No se puede entregar el corazón. No se debe perder la razón. A los hombres que nos pretenden, se les contesta siempre. No, 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 no. Muy molesto son lo que le sucedió. Pues toda mi vida cambió. Él no tenía nada. Cayó y corbata. Las uñas limpias y sueldo semanal. No pretendían alacar a las mujeres. Y no le dije, no, 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 no mantuve la cabeza firme y fui sentimental, es que había luna sobre el mar, es que el mar y tu bendita la soñan, y olvidé todo lo que acaban de tomar. Solo pude entregarle el corazón, solo quise perder la razón. A este hombre, cuando me mira, no puedo conquistarte.